Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo un juego que no es de risa Es un juego un poquito mas serio Este juego se llama One Chance o algo asi en ingles En español seria tienes una oportunidad Que solo te deja jugar una vez Asi que vamos Play Tienes 6 dias Que? 6 dias para que todas las celulas del mundo mueran? Tienes una oportunidad Bueno ahi estamos nosotros Tenemos 6 dias antes de que muera Gente, bueno que este muriendo gente Tenemos 6 dias para curar esa enfermedad Bueno vamos por aqui Oh que sex toy Locuras miren esta parte Penny Oh you No se que dijo Como se entra en la habitación No ya vengo Ella nos llama mujer Penny Esta es nuestra hija Molly En verdad tengo que ir a la escuela hoy papá Pues si Vamonos El baño Adios Va a ser un gran dia Un gran dia Mejor verte moviendo Vamos a salir El periódico Noticias del dia Cura del cancer En pocas palabras Dice que nosotros curamos a la gente con cancer Descubrimos sakura Apenas ayer 7 años Tratando de descubrirla Y hoy la descubrimos Bueno vamos al coche Toda la gente normal Yo uso el trabajo Jim Ah Filipe Que Sepa No lo entiendo Welcome Bienvenido Congratulations John Llamo a John Feliz a John Por tu gran Descubrimiento Dice Vamonos Hasta en fila Como ven Somos famosos Anime US Kid Celebration John Hoy John Y si vamos a llevar unas copas Es lo que te va a decir la vieja Pero No vamos a ir a poner unas copas Vamos a trabajar Vamonos a trabajar Vamonos a trabajar Tienes 5 días Antes de que todas las ciudades del mundo Muera Tienes una oportunidad Ya me da miedo Bueno estamos otra vez aquí Estamos Estuvimos trabajando desde el primer día No se si Hay una prenda Tirada Bueno Vamos a entrar Hola hija Molly Mamá está en la En la tina Hmm Mamá está entonces en la tina Vamos a servirle You 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 Estudio importante o algo así Vamos a continuar Vamonos Que dice Noticia del día Cura De la muerte Ah El cáncer Crudiflor Pocas palabras Que lo que hicimos nosotros Está matando a la gente Pocas palabras Vamonos en el carro Vamonos Hay menos gente O si igual Hay más carros No creo que estaban así Oh Que están en peligro De perder la ¿Dónde está? Oigan Ella Está vieja de aquí No digo que teníamos cita Pero preferí no tener cita En realidad no sé qué está pasando Eh doctor ¿No? ¿No? ¿Puedo ir a ver? No sé dónde fue Quiero a ver qué pasa ¿O dónde corrió el otro? Ti 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 Adiós No me dejan salir Otra vez me repite lo mismo Así que vámonos Pero que habrá salido mal Otra vez A ver si podemos entrar Se está bloqueado Qué raro Vamos a soltear Rolf ¿Qué vas a hacer carnal? Oh por Dios John ¿Qué hemos hecho? Hicimos muchas pruebas Todo este tiempo Hicimos muchas pruebas No No lo hagas Lo hizo Se acaba de suicidar Estamos junto al presidente Tienes cuatro días En cuatro días Todas las ciudades del mundo Morirán Tienes una oportunidad Ahí está nuestra mujer You really De verdad tienes que ir a trabajar Mejor quédate con nosotros Vos Tengo que ir a trabajar ¿Por qué no tengo que ir a la escuela hoy? Primero te quejas por ir Primero te quejas por no ir Ya decidete Vamos a entrar Y vamos a agarrar el periódico Noticias del día El fin Se acerca El presidente Se acerca A la multitud Y dijo que se acerca El fin El único Que Es en pocas palabras El juego no tiene nada de sonido Y miren Hay la gente Quejándose Pero nosotros ¿Qué hacemos? Porque se quejan Mejor sigan su vida Como antes Antes de que pase lo peor Bueno vamos El jefe se fue ¿Dónde están todos? No sé A ver si puedo entrar al laboratorio Ya Ya Vamos a entrar al laboratorio Si es que me dejan Puerta bloqueada otra vez Por el único motivo Donde podría estar Sería en la azotea Vamos a la azotea Oh El jefe No te vas a meter También Johnny Super Johnny ¿Qué pasó? Vete con tu familia Vamos con nuestra familia Entonces toda la ciudad Se fue Se va a ir a la China O sea Se va Va a ser Se va a morir todo Sin el mundo Nadie ni me da la opción De poder entrar John ¿Qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará con el mundo? Algo así Sigamos en el laboratorio Tres días Para que todo Suela viva En la tierra En la tierra Muera Nos pone Intentos Nuestra mujer Está ahí Vámonos Ahora ni me habla Se me hace raro Nuestra mujer No se ha movido Ojalá no tenga nada Lo que me temía Mi hija también La hija también ¿Cuándo tenemos que encontrar la cura? Rápido Otra vez Noticias del día Viernes 50% del mundo Está muerto Los científicos Dicen que el sábado en la mañana La gente que no ha muerto Ya se extinguirá toda la vida de la tierra Hasta el Lunes Bueno Tenemos que hacer algo ¿Eh? Vos Johnny Sanlap Have you family? ¿Quieres estar con tu Prefieres estar con tu familia Hoy al trabajo Familia o trabajo Familia o trabajo Prefiero mi familia Trabajo Que si no hago trabajo Van a morir mi familia Creo que vamos Me quedo con mi familia Perdóneme Go to ham Si Estoy con mi familia Si Tienes dos Hay dos días Antes de que todas las células del mundo Mueran Tienes una oportunidad Bueno Pasé un día con mi familia Tengo dos días Bueno Vamos a entrar Atención de mi hija ¿Dónde está mi hija? ¿En el baño? No ¿Dónde está mi hija? Está la manzana Está muriendo No, no es el trabajo Oh Entonces nuestra hija Murió No Me la pongan así Sorry Perdón Con letra de sangre ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Laboratorio Yo trabajando solo Hoy Es el último día De que todas las células del mundo Morirán Nuestra esposa No está En la cama Vamos a morir Ya no soy sexy Bueno Vamos a morir Mi hija Ya no tengo Mi hija Mi esposa Ya no sé Ya también soy Mi esposa ¿Dónde estarán? Soy el único Sobreviviente ¿Para qué voy al Parque? Oh Parque O al Este Pues me voy al trabajo Ah sí ¿Eh? Vieron Un error Tiene a mi hija Aquí atrás Ya no está Pero No sé qué pasa Bueno Vamos a intentar Hacer nuestro trabajo Morir No tenemos a nadie Ya Nuestra esposa Y mi hija Muerto Así que Están todos los que se ven Última oportunidad Dígame que hicimos algo No pudimos hacer nada Y morimos Ahí Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Este juego No pasa nada No puedo volverlo a poner O sea No puedo regresarlo De la página Porque no se puede Es como sea En el juego Solo una oportunidad Y la oportunidad La deslizamos Bueno Ahora sí Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Mucho Dele like Comentar Lo que os ha parecido Dele abajo Dele dejar en mis redes sociales Para que me sigan Si pueden subir otro video Y trataré de subir el video Un poquito más seguido Bueno Adiós